Hola amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz y en este nuevo vídeo les quiero enseñar que tal se maneja y se mueve en cualquier modelo de terminal la aplicación propia de música de los terminales Huawei. Como veis tiene un diseño en tonos grises muy cuidado y a mí me gusta mucho la interfaz propia de la aplicación, donde en la parte de arriba podemos ver las carátulas de la página principal y la tenemos dividido en todas las canciones, listas de reproducción, artistas, géneros, álbumes o carpetas. Como veis es una aplicación muy rápida y en el que el diseño se ha cuidado mucho. Dentro de sus ajustes, tecleando al botón propio de ajustes tenemos una opción para buscar canciones en nuestra biblioteca, la opción download manager que ahora dentro de un rato os cuento para que vale, la opción de salir y la opción de ajustes. En el centro de ajustes tenemos la primera opción de canciones más cortas para ponerle un tiempo mínimo de las canciones que no aparecerán en nuestra lista. Esto es muy útil para cuando tenemos por ejemplo tonos de llamada, notificaciones... Yo lo tengo puesto a 45 segundos, todo lo que esté por debajo de 45 segundos no me aparecerá en la lista de reproducción, en mi biblioteca. Mostrar carpetas, aquí podemos seleccionar las carpetas a mostrar. En la siguiente opción tenemos... Mostrar los sonidos después de descargados, las canciones después de descargadas. Y en modo suspensión, que es lo que a mí me gusta, porque me suelo ir a la cama escuchando la música, entonces lo puedes poner... Por ejemplo, viene en 30 minutos y lo puedes poner con esta barrita hasta 2 horas. Normalmente lo pongo en 60 y le darías a aceptar y ya empezaría el modo suspensión. Desde aquí lo volvemos a apagar. Ahora vamos a lo interesante de la aplicación. Si vamos a su pantalla principal, en la pestaña de aquí arriba donde pone online music, podéis ver que tenemos una parte de la aplicación para escuchar música en directo. Si clicamos al botón set y ponemos por ejemplo U2 y le damos a buscar, podemos comprobar como la aplicación encuentra muchas canciones relacionadas con el grupo U2. Lo más bueno de todo es que clicando sobre cualquiera la podemos escuchar. Pero, clicando en este botón de aquí, tenemos unas opciones que están puestas en chino, coreano o vete a saber. Pero lo más bueno de todo, viene aquí, dándole a la rayita, a la flechita para abajo, el sonido se incluye en nuestra lista de descargas. Si ahora clicamos al botón menú, nos vamos para atrás, para atrás. Y ahora vamos a download manager, podemos ver que la canción que hemos seleccionado ya se ha elegido. Y le damos. Podríamos empezar a escucharla. Otra de las cosas que me gusta, aparte de escuchar la música online y poder descargarla que es muy importante. Otra de las cosas que me gusta es que tiene soporte para autorotación de pantalla. Que muchos reproductores no cuentan con él y se han olvidado de que tenemos dispositivos que son capaces de rotar. Y de ponerse en modo la escape o modo portrait. Bien, como veis, es una aplicación de los terminales Huawei. Y cortada y adaptada para rodar en cualquier modelo de terminal Android. Como veis, será a partir de 4.0, 4.1 en adelante, ya que no se indica nada según el portador de la aplicación. Yo no tengo instalado en un LG G2, modelo D802 Internacional. Y está rodando Android 4.2.2. Bien, espero les guste la aplicación y en el propio post de Androisis os dejaré el link para su descarga e instalación. ¡Hallo! 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 Gracias.